Esta noticia es presentada por Shopping City, tu destino de compras. Esta mañana se llevó adelante la palada inicial para la remodelación del parque infantil que se encuentra en el distrito de Cambureta, centro. La verdad que hoy es un día muy especial para nosotros, en donde hoy estamos acá prácticamente en el corazón de Cambureta. Es una obra que hace mucho tiempo también los vecinos venían solicitando. Refaccionar esta plaza para nosotros es muy importante, no solamente por el espacio físico que vamos a construir acá, sino lo que vamos a fomentar con esto. Vamos a fomentar la integración principalmente de los vecinos, de la familia nuevamente, en donde nosotros buscamos que los niños principalmente tengan un espacio de recreación, donde los jóvenes puedan tener un espacio de poder venir a compartir sanamente y obviamente los adultos tener también un lugar donde puedan venir a cuidarle a sus hijos, a sus nietos y por qué no venir a compartir con sus vecinos. Este es para todos ustedes, justamente nosotros dentro de los recursos que teníamos este año queríamos invertir acá en la zona de Cambureta, centro, pero es para todos los vecinos que están alrededor. Hace poco empezamos una obra en San Francisco de esta envergadura y hoy muchos de ustedes pueden ver lo que es realmente mucha familia, muchos niños todos los días y que nosotros no tengamos que irnos a Encarnación para poder jugar en una plaza, que en Cambureta tengamos una plaza y eso es lo que nosotros buscamos. Hacemos llegar a la mayoría de los barrios dentro de los recursos que vamos teniendo una inversión muy importante hoy en día que es para todos los niños que están presentes acá, para todos los vecinos. Y hoy es una fecha especial para nosotros donde estamos haciendo la palabra inicial, pero es el comienzo recién, el comienzo de todas las obras que van avanzando en el distrito de Cambureta. Dentro de pocos días más ya vamos a estar nuevamente acá, pero inaugurando esta hermosa obra que va a ser para ustedes, como mencioné, como dijo recién la concejala, agradecer que siempre puedan acompañar el beneficio y el bienestar del Cambureteño. El acto contó con la presencia de toda la comunidad, quienes agradecieron por la gestión al Intendente.